Hoy estamos en los 19 meses de la Melo. ¡Hola mamá macha! ¡Délico mamá! ¡Jos! ¡Eres! ¡Dos! ¡Empeñante! ¡Yeeeh! ¡Otale! ¡Y nos vamos con la Melo! ¡Al más grande! ¡Vámonos a pasar a los grandes Melo! ¡Ahí estoy al granante! ¡Vámonos! ¡Un más grande! Melody, hi. Bueno, voy a traer las cosas. Bye. ¿Cuál te vas a tirar? ¿Dónde te vas a ir? ¿Cuál te vas a tirar? Yo me voy arriba. Cuidate que ya se me va a acabar el video. Quedan 40 segundos. No le gustó mucho. No, no le gustó mucho. No, no le gustó mucho. ¿No? ¿Cuál te vas a tirar? No, no. No, no. No, no.